Varios grupos musicales del país se presentaron en la primera edición del Festival del Mar, realizado en la playa del Murciélago. Además de la música, los asistentes a este evento pudieron disfrutar de juegos infantiles, desfiles de modas, concursos, una feria gastronómica y de una vista asombrosa frente al mar. Manta necesita y se merece este tipo de eventos, tenemos la playa, un lugar hermoso como para dar este tipo de eventos. La gente de Quito y Guayaquil están felices y dicen que se hizo el sueño en realidad de ellos de tocar en frente del mar, que es un escenario increíble. La música independiente se apoderó del escenario. El rock, el pop y la música reggae lograron cautivar a los más jóvenes. Estamos muy gratos de poder estar aquí participando en este festival, en Playa Murciélago, felices de verdad. Su gente maravillosa, estamos nerviosos porque tenemos un público genial. Sí, 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 esperamos romperla definitivamente hoy noche. La alcaldía brindó las facilidades para cristalizar este festival, que puso sus ojos en Manta, por ser el destino turístico que todos quieren visitar. Manta.